Exacto Hola, soy Sergio Jarlas y vine a Factor X para ganar ¿Qué va a ser? Voy a cantar una canción de Rafael, pero con la técnica de tenor ¿Estás seguro? Sí Estoy tranquilo, confío mucho en mi talento y en el plan de Dios Y espero que este sea el plan que tiene para mí este año Que vaya muy bien Muchas gracias Suerte Vaya a la pista Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Me pareció ver entrar a un joven Luciano Pavarotti Ah, muchas gracias Tienes el pelito y la cara de él cuando cantaba, cuando era joven Muchas gracias, don Tito Muchas gracias ¿Qué es lo que vas a presentar hoy día? Voy a cantar la canción Como Yo Te Amo, en versión como lírica, con importación como lírica Como Yo Te Amo, era de Rafael Sí, de Rafael Interesante Interesante para... bueno, espero que no cantes como tenor clásico una canción popular Sí, sí lo sé Canta Vamos Qué linda canción La versión es arriesgada que va a ser Como Yo Te Amo Como Yo Te Amo Como Yo Te Amo Como Yo Te Amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie por el que yo Te amo con la fuerza de los merecidos Te amo con el ímpetu del viento Y yo Te Amo Te Amo en la distancia y en el tiempo Y yo Te Amo con mi alma y con mi carne Y yo Te Amo como al niño a su mañana Y yo Te Amo como al hombre a su recuerdo Y yo Te Amo puro grito y en silencio Y yo Te Amo de una forma sobrehumana Y yo Te Amo en la alegría y en el llanto Y yo Te Amo en el peligro y en la calma Y yo Te Amo cuando ríes, cuando callas Y yo Te Amo tanto Y yo Te Amo tanto Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo grande, sí. Sí. Obvio que sí. Me gustaría que hiciéramos algo juntos. Me encantaría. ¿Puedes... ¿Puedes hacer un sí conmigo? Sí. Te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el viento, yo un go, un go natural. Mis papás me han apoyado mucho. Ellos me estimularon, tuvieron habilidades en mí y siempre me apoyaron. En gran parte, todo lo que he logrado es gracias a ellos, a su apoyo. Me siento tan enredada, una vez más, de ser tu mamá y de ser testigo de este momento. Yo te amo con mucha, mucha pasión. Pero no quiero hablar. Te amo tanto yo, te amo tanto yo.